Gracias por continuar con la información legislativa. Nos encontramos con la diputada Gloria Navas, diputada independiente, con quien vamos a conversar algunos temas importantes, sobre todo en temas de seguridad. Muchas gracias, Gloria, por aceptar nuestra invitación a este pequeño espacio que es para ustedes, para que le puedan rendir cuentas a toda la ciudadanía. Muchas gracias. El tema de la seguridad es algo esencial para sostener la democracia costarricense, para mantener una convivencia de paz, pero que la tenemos totalmente atacada y distorsionada en estos tiempos. Entonces es fundamental trabajar en estos temas. Arranquemos con el primer tema, doña Gloria, es el tema de un proyecto de ley que usted acaba de presentar sobre el cobro de piaje. Sabemos que en varias comunidades, sobre todo las últimas noticias nos indican que en la comunidad de Linda Vista y en otras comunidades también, grupos organizados le cobran piaje a la ciudadanía y hay un hueco en la ley donde no se castiga esta conducta. Tal vez que nos explique un poco sobre los alcances de este proyecto. Sí, yo creo que es importante para la población entender y dar un ejemplo de lo que es un piaje, ¿verdad? Normalmente el piaje en Escazú, el piaje en Naranjo, ¿qué es? Que para que pase un vehículo por ahí hay que pasar, hay que pagar para poder entrar. Bueno, el tema a nivel penal, lo que se está sancionando es ese piaje donde en algunas sociedades, algunos barrios y algunos lugares específicos, hay gente que se organiza para cobrar, para que pase un vehículo en tal zona o para que salga gente y se transporte a tal lugar. Entonces, eso es una forma de extorsión porque se obliga a pagar y también en los negocios una suma de dinero si no pueden recibir ese transporte o ese tránsito libre por la zona. Entonces, eso se hace mediante coacción, mediante intimidación y casualmente es una normativa que viene a sancionar precisamente ese tipo de delitos. Cuando se organizan los grupos, imponen regulaciones para que la gente pueda transitar, pueda salir, pueda tener acceso a y se cobra, pero es intimidación y coacción, o sea, mediante amenaza. Entonces, en esos casos estamos dando una reforma al artículo 214 en cuanto a este tipo de extorsiones a los efectos de sancionar seriamente este tipo de acciones que hay que detener. Diputada, y es que no solamente es, muy bien usted lo explicaba, cobrarle viaje a los ciudadanos para poder pasar en ciertos lugares, también se le cobra viaje a los comerciantes. A las pequeñas personas que tienen una pulpería o que tienen un pequeño negocio, también se les cobra viaje, afectándole seriamente su economía también. Sí, eso es algo viejo en otros países y también en películas que se ve claramente en la cual, desde la película El Padrino, yo recuerdo claramente que parte de las negociaciones que ellos hacían como un grupo que es crimen organizado realmente, en ese caso para que usted pudiera abrir un negocito, o una pulpería, una sudita, pues hay que pagar y esto es un fenómeno que está pasando en Costa Rica en este momento. Eso es un cobro de peaje. Mediante amenaza, mediante decir a usted le puede pasar, le voy a secuestrar a una persona, llegan con armas y demuestran todo ese poder que necesariamente ya es un fenómeno que está pasando en Costa Rica y hay que detenerlo y hay que sancionarlo. ¿Podemos hablar que hay algún vacío en la legislación, diputada, para castigar ese tipo de conductos? Sí, no la hay. Es que en derecho penal siempre hay que definir cuál es la acción específica que se va a sancionar, robar, tomar, sacar, todo ese tema, pero tiene que ser con un verbo definitorio que defina cuál es la acción penal que se va a sancionar. Entonces, si eso no está en una normativa, no se puede aplicar como delito. Entonces, en este momento sí se indica que será reprimido con pena de prisión de cuatro o ocho años al que para procurar un lucro tal, porque es por recompensa, ¿verdad?, comete delitos. Pero hay que definirlo específicamente para poder aplicarlo. Sabemos que usted tiene mucha experiencia en este tema, de temas de seguridad, temas jurídicos, por su amplia trayectoria, y es que los jueces a la hora de poder castigar una conducta esta no está tipificado en la ley y el juez no sabe cómo aplicar esa conducta. Por eso es necesario... Sí, la reforma. Es que si no está definida la acción por la cual se va a sancionar una conducta X no tiene el requisito de lo que es establecer el delito claramente y cumplir con los requisitos que establece la Constitución Política, ¿verdad? El artículo 39 de la Constitución Política dice, por ejemplo, que nadie puede ser sentenciado si no se sanciona por una ley previa y esa ley previa tiene que tener ese verbo definitorio para establecer lo que en derecho nosotros llamamos como la acción típica, antijurídica y culpable. La típica casualmente y la antijuricidad tiene que estar definida ahí y para después establecer la culpabilidad que ya sería lo que se llama participación criminal. Pero es la acción lo que tiene que definirse con toda claridad porque ahí se define la tipicidad de la conducta que es antijurídica, contraria a la ley. Otro tema importante también que es otra iniciativa que usted ha presentado la diputada y tiene que ver con el sicariato. Hace pocos días se terminó un proyecto que tiene que ver con su autoridad también que es que se le aumentan las penas al autor que involucre menores de edad en hechos delictivos. Este tema que está presentando usted sobre el sicariato también es diferente a este tema. Sí, es diferente porque en el primero que usted señala es precisamente una situación diferente a lo que se está presentando ahora como sicariato y es precisamente ese tipo de organización pero que por recompensa, por precio y estamos reformando la ley de crimen organizado porque hay una diferencia entre cuando se paga recompensa para matar a alguien pero no está conectado con una organización, simplemente alguien contrata a fulano tal o a tal grupo para que vayan y le dé muerte a tal, pero no es la organización como tal que está participando. Entonces, la otra forma del sicariato que estamos tratando de introducir es precisamente la que se refiere al crimen organizado donde se contrata a los menores de edad pero lo que se va a sancionar no es realmente al menor de edad sino al que hace la contratación, al que mueve eso que es realmente eso se llama una autoría mediata en el sentido que el que realmente dirige la comisión del hecho es un mayor de edad pero no aparece físicamente y contrata un menor en el cual le pagan cualquier cosa o le dan un premio y con eso lo involucran entonces los menores de edad realmente en estas situaciones aunque participan en la comisión de un hecho ponible pues jamás se les va a tener con esas penas más graves sino al que dirige y lo convence y le paga y luego a estos muchachos los tienen sujetos al consumo de drogas ellos les pagan con droga y están en una situación totalmente de indefensión el otro sicariato más fuerte es en cuanto a la organización criminal como tal cuando se dedican a traficar drogas o simplemente una organización para dar muerte a otras personas personas incluso que están involucradas y que han tenido experiencias policiales etcétera, esos casos son los que se sancionan más fuertemente en este momento y eso el término sicariato realmente es como un nombre de la actividad pero ya se ha vuelto tan común que nosotros decidimos también adoptar el término sicariato para definir este tipo de legislación pero son sumamente conscientes, estamos como sociedad en las ofensas de que estas acciones delictivas son demasiado fuertes, demasiado lesivas y producen también en esta actividad accidentes entre comillas, de personas colaterales que están a la par, que no sufren y ya hemos tenido la experiencia de que hay niños que han sido afectados a ese nivel también, mujeres que están a la par, en fin, ciudadanos que nada tienen que ver con la persona que están quitándole la vida de esa forma violenta pero que son víctimas colaterales Nos quedan 40 segundos, diputada, aquí es como el plenario, ¿verdad? La última pregunta en 40 segundos La Asamblea Legislativa está haciendo su labor de aprobar las leyes de cubrir esos vacíos en la legislación para que se pueda mejorar la seguridad en nuestro país Así es, es un esfuerzo muy grande que hace Hay una voluntad política a ese nivel y eso se refleja claramente no solo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sino en el plenario Le damos las gracias, diputada, y que Dios la siga bendiciendo y ojalá que puedan sacar leyes importantes para beneficio de todo el país que realmente lo beneficie Muchas gracias, muy amable Hola, doña Gloria Navas, diputada independiente con quien conversábamos temas de interés nacional sobre todo temas de seguridad importantes para poder mejorar las condiciones de vida de todos los costarricenses Los dejamos con imágenes del plenario legislativo